¡Suscríbete al canal! 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 I'm willed into my chassis to fuck up anyone who gets in your way. You're definitely one of a kind. Ya-ha! Now go get those fascist tigers! ¡Vamos! 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 No, esta la mataria ya era. ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Buenito! Rosario es dead. Y el fuel está fluido de nuevo. ¡Sí, carajo! Admito que tengo mis dudas sobre Clara, pero nunca has dudado con ti, compay. Sé una cosa o dos de mirar para ti. ¡Dale Clara que voy a ir a la copa! Ella tiene nuestro equipo y nuestro apoyo. Gracias, Dani. Clara, Benito está de vuelta a tu lado. Él está en el camino a ti ahora mismo. ¡Dale, Dani! Gracias. Ahora, trae tu asses de vuelta al campo. Es hora de salir de esta isla. Recuerda de nuestro negocio. Yo he pagado mi renta y una de las dos. Uno de esos bosques tiene que ir a Miami. Yo sigo mi palabra, Dani. ¿Cómo podemos cambiar la historia primero? Gracias.